...del presidente Ollanta Humala, que se aprecia de democrático y defensor de los derechos humanos, me hostiliza y maltrata también en el hospital, a donde he llegado por prescripción médica. Hasta aquí llega la mano vengativa de quienes lo único que buscan en el fondo es mi eliminación física. Prueba de este ensañamiento sádico es lo ocurrido el viernes por la noche, cuando sin que me diera razón alguna se impidió a mi hijo Kenji verme y asegurarse de que me encuentro bien. Cuando me entero de esta inaudita prohibición, que en cualquier parte del mundo supondría un aislamiento abusivo, salgo indignado a reclamar. Ahora constato que fui provocado a breve, que todo esto era una trampa, que el INPE me había grabado, como lo constatan las cámaras de la clínica, para luego, en el mejor estilo del Mingus, que fotografía retretes, filtra del video a la prensa. Ahí tienen a un Fujimori exaltado, diferente al que se presentó a la audiencia. Que el Perú y el mundo sepan cómo el gobierno de Ollanta Humala trata a un expresidente enfermo. Director, aquí estoy. Por favor, ven a pasar a todos los pobrecitas, sin ninguna duda. El único que llamamos al Ministro de Justicia. Préjame el aparato. ¿Está abajo o no está abajo? No está abierto. Entonces, por favor. ¿Cómo lo comunicamos? 98, 90. ¿Con qué mágico brebaje ha conseguido la medicina fujimorista que en menos de 48 horas Alberto Fujimori deje de ser este anciano lánguido y macilento que se mide la presión y se convierta en este enérgico señor que, aunque embata, grita, ordena y exige? No, no, no. De la clínica. Ahora me voy a atender esto por la clínica. Estas imágenes han sido registradas el último viernes, cuando Alberto Fujimori estaba haciéndose sus chequeos de rutina en la clínica Centenario. Obviamente, y a diferencia del jueves en el juicio, él no sabía que estaba siendo grabado. ¡Chamay! Aquí podemos ver a un Fujimori en una bata médica blanca, peinado, eso sí, que se pregunta ¿Por qué su hijo Kenji no está a su lado? Con razón me llamó la atención. Yo voy a dormir y no digo ni por qué lado. Y estoy en un aislamiento. Entonces pide que le traigan un teléfono para llamarlo. Tráiganme el aparato. No, no, no. De la clínica. Ahora me voy a atender esto por la clínica. Camina hacia otro ambiente, donde le piden que se siente un momento para tomarle la presión. El ya ofuscado Fujimori exige que el personal del INPE le dé espacio. Ya, ya, ya. Si quieres, si quieres, si quieres. Eso es un poco tranquilo. Por favor. Por favor, señor. Por favor, un despipo más allá. Kenji Fujimori había llegado a la clínica Centenario, pero la gente del Instituto Nacional Penitenciario no le había permitido pasar al piso 10, que fue completamente cerrado para atender a Alberto Fujimori. Yo he venido a ver a mi padre en calidad de hijo y además en calidad de congresista. Y se me ha impedido el ingreso. A mí esto me parece una total arbitrariedad. Y el condenado expresidente, enterado de esto, entró en trompo. No, 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 es que es gente pasada. No, no, es que es gente pasada. Está ahí trae la presión. Y ahora se gane. ¿Quiénes son ustedes? Por detener a un congresista. Estoy teniendo mi cáliz, ¿ya? Estoy teniendo mi cáliz, ¿ya? Estoy teniendo mi cáliz, ¿ya? Estoy teniendo mi cáliz. Bien, señor. Porque el director general de esta... A ver, denuncien la línea, por favor. No, qué cosa. Entonces se acerca a la estación de enfermeras y pide hablar con la directora de la clínica. No, yo quiero hablar con la directora. ¿Por qué? ¿Usted cómo le quiere, por favor? Señora directora, aquí estoy. Por favor, déjeme pasar a todos los congresistas. Sin ninguna duda. El único que llamamos al ministro de justicia. ¿Usted, señor, es del único? Díganle que estoy con una presión. Señora, señora Cassie, estoy con 210.510. Deje pasar a todos los congresistas. ¿El presidente es un denuncio de un congresista? Sí. Señora Cassie, por favor, déje pasar al hijo congresista. Nadie lo puede detener. Y usted puede ser responsable por detener a la presión. Y lo más misterioso ocurre un momentito después. Cuando finalmente permiten el ingreso de Kenji Fujimori a la clínica, Alberto Fujimori lo ve, recibe el abrazo de su hijo, intercambia tres palabras en voz baja. Pareciera que le entrega algo. Y luego le dice que se vaya. Anda por ahí para que no te diga que estás. O sea, Beto a saber. Estas imágenes no tendrían ningún valor si no fuera porque el día anterior el sentenciado por derechos humanos y corrupción se presentó a su quinto juicio oral, el de los diarios Chicha, en este estado. Despeinado, sin que quede evidencia de que un poco de jabón pasó por su cara. Desvelado, mal vestido, de andar lento y con tensiómetro bajo el brazo. Así se apareció Alberto Fujimori a la primera audiencia de este juicio. Pero francamente eso parecía un show. Parecía, ¿no es cierto? Es una interpretación personalísima y subjetiva. Pero no es un show. El médico que lo examinó luego conversó con la presidenta de la sala y con la directora de debates y les dijo que el señor Fujimori estaba en condiciones de afrontar esa audiencia. Pero los médicos creyeron por conveniente que él acuda con el tensiómetro electrónico. Pero ya, digamos que sí estaba muy, muy, muy mal Fujimori. No hubiera sido mejor que él le diga, no sé qué, señor Fujimori, quédese mejor y lo vamos a reprogramar para que no se haga más daño, ¿no? Él toma decisiones. Habían múltiples razones médicas para que él no asista. Pero no quiso. No, él quiso hablar. Mucho quiso hablar. Si no dijo, ni pío. Yo creo que sí es una persona enferma que ha perdido muchos kilos, es evidente. Sí creo que hay una estrategia detrás de esto. Hacer uso del juicio oral como un escenario o una plataforma de exposición política para seguramente depositar en el imaginario colectivo la pena, la conmiseración. Es que, claro, es natural que con los 75 años que lleva encima, con 8 años de prisión y el cuadro de depresión que ciertamente le han diagnosticado, Fujimori no va a estar rebosante de energía. Pero si en menos de 48 horas pasa de esto a esto... ...ve que pasar a todos los pobrecitas. Sobre todo si ya en la clínica lo vemos y oímos usar su presión alta como arma de manipulación masiva. ¿Y usted puede ser responsable porque se le ayuda a la presión? ¿Fugishou? Sí, yo creo que hay algo de eso. Esperemos que no se armen más show, que la sala sepa cómo frustrar esa intención. ¿Pantomima es la pérdida de peso corporal que se aprecia? ¿Ese es pantomima? Eso no es pantomima, eso es una realidad. Pero no es costumbre nuestra hacer leña del expresidente caído. Por eso ya no diremos nada más, porque como ya dijo el presidente Ollanta Humala... Cada uno es libre de trazar la estrategia, sea mediática, sea en el mismo proceso, para defender sus intereses. El presidente está un poco tranquilo. Y ya, si bien es cierto que este video no muestra como muchos quisieran a un Fujimori rebosante de salud... También es verdad que al ver las imágenes no es difícil deducir que su estado no sería tan grave como nos lo quisieron pintar el jueves pasado en el juicio. O sea que ni tan tan, ni muy muy. O como diría Kenji... Tampoco, tampoco, eh.